Muy buena gente, aquí en un nuevo Derrotando Voces del canal, volvemos al Den Ring y en este caso concreto vamos a abordar uno de los bosses nocturnos que se llamaría Caballería Nocturna, que es muy parecido al Caballero Agreste, al principio el Caballero Dorado que va con la superarmadura y el Caballo también va acorazado. Digamos que es un combate parecido, el NPC también se da un aire, lo único que el jinete no es tan grande como el otro ni tan tocho, pero este tiene una particularidad, a este le puedes matar el Caballo y aunque le mates el Caballo le tiras al suelo por así decirlo, ahí le puedes machacar, pero tiene la habilidad de volver a llamar a otro Caballo como tal. El combate es muy parecido, ya os digo, y recomiendo, o por lo menos a mí se me ha dado mejor, matarlo a pie, le vas golpeando porque él te intenta rusear y le vas golpeando y sus ataques son bastante fáciles, sin embargo con el Caballo ya te cuesta un poquito más quizás esquivar todos sus ataques, pero desde el suelo se lo haces muy bien. Ya os digo, es muy probable que le matéis antes al Caballo porque tienen hitbox diferentes ellos, le puedes golpear al Caballo y no al jinete o les puedes pegar a los dos a la vez según como les vayas pillando. De todas maneras, una de las opciones muy buenas es matar también a su Caballo y cuando le matas a su Caballo puedes stunearle y cuando él cae al suelo le puedes pegar un golpe cargado, por ejemplo, y luego le puedes pegar tres o cuatro golpes rápidos o le puedes saltar y pegarle, le puedes hacer lo que te dé la gana. Yo personalmente lo que he hecho es pegarle un golpe cargado y luego meterle cuatro zambombazos normales. Luego él, si tiene suficiente vida, seguramente hace un ataque de área cuando está en el suelo y lo que hace es alejarte para intentar spamear otro Caballo. Y luego los ataques y las arremetidas son parecidas al Agreste, pero no tiene los ataques de área que tiene el Agreste ni es tan fuerte y demás como el otro. Entonces este diría yo que es un boss más sencillo que el otro. Aparte, el otro seguramente, como lo tienes en las zonas muy iniciales del juego, seguramente vas a buscar pegarte con el otro y va a ser muchísimo más tanque que este. Este no es tan tanque. Con lo dicho, chicos, poquito más tiene este boss, así que ¡a derrotarlo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.